SIGUELA, SIGUELA, SIGUELA SIGUE BAILANDO, SIGUE BAILANDO Y OK MI GENTE BONITA, SEGUIMOS, SEGUIMOS, SEGUIMOS CON LOS TEMAS Y ESE TEMA ESPECIAL ES PARA MI AMIGO MARCELINO Y TODA LA FAMILIA FAUSTINO RUIZ Y EN SAN JERÓNIMO GUERRERO SE LLAMA PANITO DE GUAYACA LOBITO ME DICE QUE SE ME SECO EL PANITO YA NO SABE QUE NO TENGO NUEVECITO LOBITO ME DICE QUE SE ME SECO EL PANITO YA NO SABE QUE LO TENGO NUEVECITO PANITO DE GUAYACA DE FLORES DE DONDE QUIERAS PANITO DE GUAYACA DE FLORES DE QUIERAS CUANDO LILIAR NO SE VA, YO LO MANTENGO EN PRIMAVERA CUANDO LILIAR NO SE VA, YO LO MANTENGO EN PRIMAVERA EL PANITO DE GUAYACA DE GUAYACA PANITO DE GUAYACA DE GUAYACA QUE BONITO DE GUAYACA EL PANITO DE GUAYACA QUE TAN CHULO DE GUAYACA QUE TAN RICO DE GUAYACA PANITO DE GUAYACA CUANDO LILIAR NO SE VA, YO LO MANTENGO EN PRIMAVERA CUANDO LILIAR NO SE VA, YO LO MANTENGO EN PRIMAVERA ¡Qué bonito! Que tan chulo, qué tan rico, qué tan rica ¡Otra vez, otra vez! ¡Ajá! ¡Dale sabor! ¡Y esta es la sabrosura! ¡Desde Sacualpa para el mundo! ¡Oye Beto! ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto!